¡Bien! ¡Bien! Y no habló los dos al anochecer Foscorecía y no podía ver Yo manejaba y iba más de cien Les di las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue, que al embrenar El carro voy hasta el fondo, fui a dar Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó Y he ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor A la vuelta a dar yo me salí, fue un momento lo supe de mí Al despertar hacia el carro parrí, ya nunca vida la pude hallar Al verme lloró y me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al pensarla se sorrió, después de un suspiro en mi brazo quedó Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó Y he ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Amén 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 Gracias por ver el video.